Hola, mi nombre es Carlos de Reategui y soy el rector de la Universidad de las Américas. Quisiera a nombre de la institución darles la más cordial bienvenida en el inicio de nuestras carreras semipresenciales que combinan los mejores recursos académicos con herramientas tecnológicas de vanguardia. La Universidad de las Américas quiere ofrecer esta nueva modalidad y permitir que muchos estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Como ustedes conocen, nuestra institución pertenece a una red internacional que se caracteriza por poner a disposición de sus estudiantes no solo contenidos de altísima calidad, sino también recursos tecnológicos como los que ofrecemos hoy a la comunidad ecuatoriana. Quiero desearles el mayor de los éxitos en el inicio de esta importante fase de su vida y poner a la disposición todos los recursos de la universidad para ayudarles en esta fascinante aventura. Gracias. ¡Gracias!